¿Qué tal amigos y amigas que nos siguen a través de la señal de Cancún, Chalén? Bienvenidos a nuestra mesa periodística de turismo como todos los miércoles. Hoy vamos a analizar cuál es la problemática del turismo. Y para eso nos acompaña el diputado federal Luis Alegre, quien es presidente de la Comisión de Turismo. Buenas tardes, bienvenido a esta mesa, es un gusto. Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y por supuesto, mi amiga y periodista Sandra Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, vemos que ha estado muy activo. Sin embargo, ve que nos platique cómo sintió el temblor ayer. Fíjate que yo no lo sentí, yo creo que a lo mejor por estar distraído con el trabajo. Igual a lo mejor me tocó en el carro, pero no lo sentí. No, esto podría afectar, se habla de amenazas de tsunami en Jamaica, en Cuba. Aquí en algunas zonas de la zona hotelera se sintió. Sandra, ¿tú lo sentiste? Sí, yo sí lo sentí, me mareó un poquito. ¿Era cuando estábamos todavía en el evento, no? Sí, todavía estaban terminando las ponencias. Entonces tal vez yo estaba en el escenario. Tal vez por eso me lo sentí. Concentrado, sí, estaba yo concentrado. La verdad, yo creo que algo pasa. Como que me estoy emocionando mucho. Sí, es que cuando uno está dando una ponencia o está en un panel y hay mucha gente, uno está concentrado en lo que uno está haciendo. Sí, yo creo que a lo mejor por eso no sentí, no estaba yo pendiente de lo que estaba alrededor. Pero no, no se sintió. Afortunadamente tampoco no pasó a mayores, ¿no? No hubo una... Pero sí hubo una evacuación de algunos hoteles en la zona de plaza, 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 plaza la evacuaron. ¿Podría tener alguna repercusión a corto plazo? Generalmente los temblores sí tienen temblores subsecuentes. Entonces hay que estar pendientes. Afortunadamente no hubo una marea muy alta para Quintana Roo. Creo que lo mayor fue un incremento de hasta un metro de la marea normal. Pero más allá de eso, creo que fue en Cozumel, pero más allá de eso... ¿Y el video de la alberca ya lo vio? No. ¿El video de un turista de la alberca? ¿Cómo se mece? Sí, se meció la alberca. O sea, ¿se puede generar un poquito como de psicosis? ¿O debemos estar solo pendientes, tranquilos, para que no generar tanto... Es de los fenómenos naturales que suceden en todo el mundo, el cual pues tenemos que estar pendientes, pero no exagerar, ¿no? Asegurarnos de que todo esté bajo control, de que si hay temblores subsecuentes, también estar pendientes de la medición de estos temblores. Y si uno ve, por ejemplo, que la marea se recula, eso es una señal de que sí viene un tema más. ¿Te preocupes? Hay que estar. No hay que acercarnos al mar cuando vemos que el mar se recula demasiado. Se retira, ¿no?, de la orilla, como sucedió. Así es. Igual con el coronavirus, ¿verdad? No hay que acercarnos. También. Exactamente. Ese es otro tema que está también en el ojo del huracán. El coronavirus es un virus que se inició en China. Dicen que proviene de una serpiente. De ahí creen que surge el coronavirus. Le ponen coronavirus porque es como una esfera, pero que tiene como que coronas. Por eso le pusieron el coronavirus. Yo creo que hay que estar muy pendientes de que no ingrese al país, que no ingrese a México. Porque no hay mejor promoción turística que tener un país donde no exista este virus. Obviamente, le repito a las autoridades aeroportuarias, portuarias, las autoridades sanitarias, estén muy pendientes, estén seguros de que no ingrese un turista internacional, porque obviamente somos aquí en Quintana Oro, un turista, un destino internacional, que no ingrese ningún turista internacional con síntomas que pudieran padecerse del coronavirus. Porque eso nos podría generar una epidemia aquí y afortunadamente no la hemos tenido. ¿Qué creen que las autoridades locales de Antademeco y de Internados están haciendo un buen trabajo en ese sentido? Sí, por lo pronto sí. Mira, lo más probable es que sí tengamos alguna incidencia aquí en México. Porque estos virus no se puede detener, el virus no reconoce fronteras, el virus no reconoce asuntos migratorios. Pero lo que hay que hacer es tomarlo con la medida, las precauciones adecuadas y también no correr en un pánico. Es decir, tenemos que hacerlo todo en su debida medida y tomar las precauciones necesarias. Y eso nos va a hacer a nosotros un buen destino para los turistas que sepan que aquí en México se toman las precauciones necesarias. Comentábamos hace, el día de ayer comentábamos que precisamente el aeropuerto de Cancún tenía unos problemitas en materia de personal. Y usted nos comentaba precisamente que iba a estar buscando los recursos precisamente para habituallar a los aeropuertos que reciben pasajeros internacionales y ayudar a frenar este tipo de epidemias. Así es, y que empiecen ya de una vez a ir detectando si alguien tiene fiebre, si alguien tiene síntomas. Estén muy pendientes porque estas personas las tendremos que mandar a cuarentena para que no generen una epidemia aquí en México, empezando por Quintana Roo. Bueno, definitivamente nosotros somos un destino internacional. Los vuelos provenientes de los destinos internacionales también tienen que tener unas ciertas medidas más cautelosas, más rigurosas. No creo que tenga, bueno, a pesar de que de donde originó en China esto, está ahora en cuarentena. Nadie puede entrar ni salir de ahí. Eso también está ayudando a que esto no se propague a nivel internacional. Pero sí han habido casos en Estados Unidos, afortunadamente en México todavía estamos libres de este virus. Hoy, ayer en la mañana, en la mañanera del presidente comentó algo también sobre esa situación y habló en el sentido de que, bueno, hay que estar preparados por si vienen, pero ahorita no, y como que se malinterpretó el asunto, eso nos puede provocar, a veces se pensaría que esto son estrategias, ¿no?, para mantener... Es que nosotros no nos acordaron del H1N1, ¿se acuerdan? Exactamente, entonces eso provoca como que... Cuando salió el secretario de salud a decir, tenemos una epidemia, y se vaciaron nosotros en Cangún, ¿por qué se vaciaron? Así es, sí, Quintana Roo sufrió tremendamente porque, mira... Parecía que otra vez, ¿no?, como que es un ciclo, esas cuestiones de epidemias, de pandemias, y ya todo el mundo se pone histérico, y se va el turismo, ¿y qué hacemos? Mira, Quintana Roo vive de una industria principalmente que es el turismo y turismo internacional. Necesitamos tener una perspectiva internacional cuando vemos estos temas. Tenemos que tener cierta experiencia en ámbitos internacionales para poner las cosas en la perspectiva adecuada. Yo creo que el tema de, tal vez, exagerar puede tener un contraefecto, se vacía. Como tú bien lo dices, yo me acuerdo, se veían los hoteles todos apagados, y esa es la economía del estado de Quintana Roo, el turismo, y principalmente el turismo internacional. Entonces tenemos que tener todos los filtros necesarios, tenemos que tener las medidas necesarias, y también tener las instalaciones hospitalarias necesarias para poder albergar algún paciente infectado en cuarentena. Entonces, digo, hay que tomar las medidas como se deben, no exagerar, no provocar más temor. Pánico, además del pánico que podría provocar esto, la seguridad, el turismo, si viene, si no viene, entonces es como que estamos así como en la punta de un clavadito. Fíjate que cada año vamos a tener un tema adicional. Cuando no es el Salazar, es el coronavirus. Cuando no es el 11 de septiembre, cuando no es la guerra de Irak, Irán, cuando no es... siempre va a haber un tema, ¿no? Afortunadamente somos un destino con mucha fortaleza, mucha resiliencia. Realmente tenemos cómo salir adelante y enfrentar estos retos. Yo creo que año por año se van a ir sumando cada vez más. Y lo que necesitamos hacer nosotros como ciudadanía es ser maduros en la manera que enfrentamos estos retos, sabiendo que cada año van a unir más retos. Además hay que tomar en cuenta una cosa que se ha dicho mucho. Cancún, el aeropuerto de Cancún no tiene vuelos directos desde China. El primer aeropuerto con un vuelo directo desde China es la Ciudad de México. Entonces sería como la primera barrera, ¿no? Bueno, tendrían que ellos que detectarlo y contenerlo en el caso de que ocurriera. Y después llegaría a Cancún, que es todavía más complicado, aunque no imposible, como ya se ha mencionado. Así que hay que tomarlo con cautela, que no cunda el pánico. Así es, que no cunda el pánico. Adelante. Entonces, el tema yo creo que tiene cómo ser contenido en su debida dimensión. Bueno, no exagerarlo para no generar cancelaciones indebidas de turismo hacia nuestro destino. Pero tampoco no queremos dejar entrar a una persona que pudiera crear un problema todavía mayor. Yo prefiero que los hoteles estén vacíos. Aquí hay una epidemia de coronavirus en Qatar. No, por supuesto. No es lo mismo tener hoteles vacíos que gente en los hospitales. Claro, no se trata de una decisión binaria, que una cosa u otra. No, se pueden tener las dos cosas. Podemos tener turismo internacional debidamente ingresando al país, debidamente ingresando a Cancún, sin generar un problema epidemiológico. Ojalá y que no. Bueno, vemos también que ha estado muy movido en las cuestiones de gestiones. El 10% para... Mira... Que nos cuente cuáles son más bien sus propuestas legislativas que están en estos momentos promoviendo. Pues mira, una de ellas le llamo yo los 33... Vamos a parar los 33, el 10%. Mira, el tramo 33 está incrementando en 2020 en el presupuesto de inversos federal por un monto de 27 mil millones de pesos. Yo estoy proponiendo, y esta iniciativa la firmamos, todas las y los diputados de la Comisión de Turismo, que somos 33, que podamos destinar el 10% del incremento, es decir, si se está incrementando 27 mil millones de pesos, que 2 mil 700 millones de pesos sean destinados hacia el turismo. Que sea para infraestructura turística, para promoción turística y para pueblos mágicos, para ser ejercido por los estados. Entonces, esto no sería dinero que se sacaría para que sea concentrado en la federación, ni mucho menos. Nos parte de los recursos que se van hacia los estados... Que vayan preetiquetados. Que vayan preetiquetados hacia el turismo. Esto tiene aprobación de todos los diputados de la Comisión de Turismo, que son de todos los partidos y de toda la República. Entonces, eso yo creo que va a tener una gran aceptación en el Congreso. ¿Y cómo lo repartirían de todo? O sea, porque los quintanarroenses quieren todo para ellos. Ah, obvio. A nosotros nos encantaría que nos llegaran los 2 mil 700 directamente aquí. No, mira, eso va en la proporción que recibirían los estados el ramo 33. Habíamos originalmente pensado en una fórmula que le otorgaría mayor proporción de estos recursos a los estados más pobres. Sin embargo, los estados ricos dijeron, no, si ya es así, no le entramos. Entonces dijimos, está bien, está bien, no hay problema. ¿Lo hacemos en la proporción en la que van a recibir los recursos, les parece? Sí. Entonces, todos los diputados le entraron. Entonces, no fue un tema que tuvimos que votar. Firmaron todos como coautores. Eso es muy diferente a votar a favor. Es decir, pusieron su nombre en la iniciativa como coautores. Y eso a mí me encantó. O sea, eso fue un paso. Más que un paso fue poner su nombre. Exacto, para que cuando te reclamen digan, aquí está tu nombre y tu firma. Pusieron su nombre como coautores de la iniciativa. Eso va a ser muy importante en el momento de presentar la iniciativa en el Congreso, que lo vamos a tratar de hacer hace un año. ¿Estaría para este año o no, verdad? Sí. Ya sería para el... Bueno, yo creo que podría estar para este año, pero el peor de los casos es para la inquietud, porque acuérdate que todas las iniciativas tienen que pasar para sus efectos constitucionales en el Senado. Ok. Entonces el Congreso sería la primera etapa, la siguiente etapa sería el Senado. ¿Y cómo lo ve? Porque luego la Comisión de Turismo es todo muy bonito, pero los que no entienden del turismo dicen, oye, no, ¿por qué te voy a dar 2.700 millones de pesos? Pero ahí te va. Bueno, el otro día, en el Congreso, en el periodo anterior, presenté también en coautoría con dos diputadas, una del movimiento ciudadano y otra del PES, una iniciativa para promover el turismo médico. ¿Y qué crees? Y hay pocos diputados que te pueden decir esto. Esta iniciativa pasó por unanimidad en la Cámara de Diputados. No hubo un voto en contra ni una abstención. Entonces, eso me llenó de mucho orgullo, de mucha humildad, porque no me lo esperaba. No. Que fuera aprobado por unanimidad, por unanimidad en el Congreso. Seguro que sí la entendían a un diputado en la iniciativa. Te voy a decir que no, porque hay muy pocas iniciativas que pasan por unanimidad en el Congreso. Sí, sí. Y entonces, el hecho de poder yo contar con una, siendo yo esta la primera vez que soy diputado, la verdad me llena de mucho orgullo. Además, por la diferencia de partidos, ¿no? De los colores ahí que manejan. Todos los partidos, todos los diputados de toda la República votaron a favor de esa iniciativa. Por la diferencia de los pleitos que les encantan. Bueno, ahí te va otra. Entonces, ¿qué es lo que hice? Dije, bueno, esta es la fórmula para que transiten las iniciativas con una mayoría contundente. No voy a aspirar a unanimidad, porque ese es como los cerramientos verdes. ¿Uno cree que existe, pero nadie los ha visto? Esa es lo que es una iniciativa que pase por unanimidad. Realmente es muy poco probable que eso suceda. Entonces, le propuse a la Comisión de Turismo, no que votáramos a favor, sino, señoras y señores, suscríbanla conmigo. Hagamos esto una iniciativa conjunta, pero por unanimidad de todos los diputados, las y los diputados de la Comisión de Turismo. ¿Y qué crees? La firmaron. La firmaron todos. Entonces, la vamos a presentar, empezando este periodo ordinario que empieza este febrero, el mes que entra. Yo creo que el hecho de que todos los diputados que están ahí en la Comisión de Turismo, que representan a todos los partidos, y pues obviamente con los 33 diputados, aunque no están todas las entidades representadas, una gran mayoría están representadas, va a ser muy complicado que alguien diga, no estoy a favor, porque todos los diputados de sus partidos suscribieron esto como productores. Oiga, diputado, ¿ya está asignada? ¿Cuándo la votan? Bueno, la vamos a presentar, esperamos, la tenemos que meter en agenda, la vamos a presentar lo más pronto posible, iniciando el próximo periodo ordinario, que empieza a principios de febrero. ¿Y después de ahí la analizan? Se vota, se turna a la Comisión de Hacienda para que ellos se analicen el impacto presupuestal, que no lo tiene, se regresa ya para votación en el pleno y otra vez volveríamos a presentar. ¿A fin de año ya estaría por decir, ya estaría actualizada y posible aplicada? Sí, muy probable, porque esto ya lo cabillé en el Senado. Yo les dije, es decir, ¿no solo va a presentar un momento? Porque después de ahí también va al Senado. Pasa al Senado, y del Senado, pues ya cuando el Senado dice, es que somos un sistema bicameral, las iniciativas del Senado tienen que ser aprobadas por el Congreso y las del Congreso por el Senado. Entonces tú ya lo cabillé en el Senado, el Senado está diciendo, perfecto, cuando ya la tengan, mándenosla porque estamos listos para aprobarlo. Oiga diputado, ¿y como para cuándo los recursos para el Consejo de Diplomacia Turística? Porque entiendo que esto es para los estados, ¿no? Sí. ¿Y para el Consejo de Diplomacia Turística? Pues mira, ¿para cuándo? El Consejo de Diplomacia Turística. Porque tampoco tiene recursos ahorita. No, no los tiene. Debería de poder generar también recursos propios a través de patrocinios. Entonces, ese es el nuevo modelo. ¿Cómo sería eso? Así sería. El Consejo de Diplomacia Turística. Y el hecho fue que ni el gobierno federal ni el gobierno estatal le aportaron recursos a su foro. Entonces, yo ya incluso ya tenía mi boleto para ir a ese foro. Varios diputados ya habíamos comprado nuestro boleto para participar en el foro. Lo cancela y lo vuelve a organizar. Ya no en Chiapas, pero en la Ciudad de México. Este se organizó en el Museo de Antropología, en el anfiteatro que tienen ahí en el Museo de Antropología. Más que anfiteatro, es como un salón. Pues, ¿qué crees? Consiguió como 30 patrocinadores. Estuvo a reventar a tal grado que tuvo que venir Protección Civil a pedir que se salieran de la sala porque habían excedido el cupo. Entonces, sí se puede. Ahí te va otro ejemplo. La Fórmula 1. La Fórmula 1 estaba siendo patrocinada por ti, por ti, por ti, por mí. Todo el mundo dice, no, es que era el DNR, el recurso no venía del... No, el DNR entra a las arcas del gobierno y es Hacienda a través de presupuestos de derechos que le asigna recursos a diferentes entidades. El CPTM así recibía su dinero. No era del turista internacional se la daban directamente al tesorero del CPTM. No. Pasaba por Hacienda y Hacienda le destinaba recursos al CPTM. Bueno, el empresario de la Fórmula 1 recibió dinero de todos nosotros al tenor de 212 millones de dólares. ¡Wow! 212 millones de dólares. Y, fíjate, la camarógrafa se está sorprendiendo. ¿Qué harías tú con 212 millones de dólares? ¿Nos invitas una cenita por lo menos? estaba contando de ese corto. Mira, solo el avión presidencial lo está vendiendo en 150 millones de dólares. Estamos hablando más que el costo del avión presidencial se le otorgó al empresario. Ahora, ustedes han visto los coches de la Fórmula 1. están tapizados de marcas. ¿De publicidad? Sí. Los pilotos también están tapizados de marcas. Es decir, es un producto netamente patrocinable. Sin embargo, el patrocinio vino de parte de todos nosotros. Ahora que el gobierno federal dijo, ya no más, búsquense su propio recurso. ¿Qué crees? Lo encontraron. Ya tienen sus patrocinadores. Ya no se fondea la Fórmula 1 con los recursos sagrados del Estado. Provengan de donde vengan, si son derechos, si son impuestos, lo que sea. Son recursos del pueblo. Entonces, ¿hay la posibilidad que con esos recursos se pueda hacer la fórmula? No, ya se está haciendo la Fórmula 1 pero sin recursos del gobierno federal. ¿Pero se va a traer a Cancún o a Quintana Roo? eso va a ser la Ciudad de México. Ahí es donde se está llevando a cabo. ¿Cómo podría ser la misma fórmula o como para cuándo? Porque apenas entiendo que se están capacitando los funcionarios de las embajadas para hacer precisamente la promoción. Mira, sí, pero ahí te va. ¿Están muy atrasados en ese sentido? No, difiero completamente. Mira, el CPTM tenía 22 oficinas en el extranjero. Estas oficinas, ¿qué es lo que hacían? Lo que yo llamo inteligencia de mercado. Sabían quiénes eran los jugadores, sabían quiénes eran los que tenían que ver con el turismo, pero antes de que existiera el CPTM, esa función ya la hacían las embajadas, los agregados comerciales de las embajadas hacían la función de inteligencia de mercado. todos los contratos del CPTM los firmó México, los firmaron la Ciudad de México. No se firmaban en las embajadas ni en las oficinas del CPTM. Entonces, todo el mundo dice, no, es que los cónsules y los embajadores ¿qué saben de promoción turística? Bueno, un poco. Claro, hasta los hoteleros que no sabían todo. pero conocen al país mucho mejor que muchos. Estas son personas altamente capacitadas, pero quienes van a hacer la función de inteligencia de mercado otra vez son los agregados comerciales, los que lo hacían antes, pero de repente llega el CPTM, llega ProMéxico, les dicen, ya no hagas ni esto ni esto, está bien, yo lo hacía antes pero ahora me dices que ya no lo puedo hacer, ni modo. Pero si tú hablas con las embajadas y los consulados te dicen, qué bueno, porque esto ya lo hacíamos antes y qué crees, no tenemos 22 oficinas del CPTM, tenemos 144 oficinas de embajadas, consulados y oficinas de representación en todo el mundo que ya estamos pagando, estamos pagando 63 millones de dólares solo para mantener las 22 oficinas del CPTM en el extranjero y eso no es promoción, eso es nuestro operativo, eso no tiene nada que ver con promoción, me encanta cómo está combinando la camarógrafa, ella está de acuerdo con lo que estamos diciendo, ese dinero es tuyo, estudio también, ¿cómo te lo vas a gastar? Primero que me lo devuelvan, que me lo devuelvan, no, pero lo que voy a... Muy interesante ese ya que hiciste. Ahora, adicional a eso, ¿qué está sucediendo? la Cancillería está recibiendo capacitación especializada en promoción turística para poder hacer todavía mejor esa función. Pero... ¿Pero tú sigues estando resultados ese tipo de campañas con los diplomáticos? ¿O sí, yo sigo diciendo que hay un poco de retraso? Yo digo que no, porque México sigue participando en Fitur, en Aranato, en el TV, en el Tianes Turístico, realmente todas las ferias internacionales siguen teniendo participación en México. Yo estuve en Fitur, fíjate, salió una crítica de que el stand de México en Fitur estaba vacío. ¿Y en el stand? Sí, en algún momento, tal vez, pero yo cuando estaba ahí, estaba a reventar y más con el tema de la entrega de la Constitución. Ese fue uno de los temas más concubridos. ¿Por qué? Porque entregamos la Constitución a la Embajada Mexicana, al Centro Cultural de la Embajada Mexicana, con el afán de promover nuestra cultura maya. Lo que estoy tratando de promover es que el turista vaya y visite nuestros pueblos mayas, en lo que se llaman turismo rural. Porque actualmente, para que la zona maya reciba algo de beneficio del turismo, algún hijo se tiene que ir a trabajar a la viviera maya y cuando va a la viviera maya a trabajar, regresa cambiado, ya no es la misma persona, ya así mida un poco más la cultura de la viviera maya. Lo que yo estoy proponiendo es que el turista sea quien vaya a las zonas rurales y que pernote incluso en una hamaca y que conviva con familias auténticas. conozca la tradición de los pueblos mayas. Pero me decía usted que era importante que no tenía que ser un turismo masivo como lo es en Cancún porque entonces perdería incluso la identidad de los pueblos mayas y el turismo selectivo. Sí, más bien, yo lo que estoy pretendiendo es que, mira, ahorita lo que está sucediendo es que los hijos van, trabajan y regresan cambiados. Yo lo que estoy proponiendo es que el turismo venga y que el turista regrese a cambiar, que regrese con una experiencia única que es la de haber convivido con una cultura viva, la cultura maya. Entonces, obviamente lo tenemos que hacer paulatinamente de una manera ordenada para que de repente no lleguen tres mil turistas de algún destino y de repente pues digan aquí estamos y las comunidades vayan a decir ¿Dónde los alojamos ahora? ¿Dónde no? ¿Y ahora qué hacemos? No hay suficientes hamacas para todos. Sí, pero esto tiene que ir ingresándose poco a poco y la ventaja es que esto, mira, imagínate tú siendo una turista española que estás joder, ¿no? Está bien, está bien, ¿no? No, pero este y que tú decidas casarte en un centro ceremonial maya por un sacerdote maya en una ceremonia legítimamente maya a lo que tenemos hoy porque obviamente la cultura maya ha ido cambiando, evolucionando, pero lo que tenemos hoy es legítimo. Vas a regresar a tu país y se lo vas a contar a todo mundo. No saben lo que viví, esa paz, esa tranquilidad, esa ceremonia por un sacerdote legítimamente maya que hizo nuestra ceremonia en maya. Imagínate eso, regresar a tu país. Es una experiencia que le vas a vender al turismo. Por supuesto, y fíjate que hoy en día el turismo busca no un destino, sino una experiencia. Entonces, esta es una de las experiencias únicas. Fíjate, yo de niño me acuerdo y estudié en Canadá y me llevaron a un museo para ver cómo vivían los indígenas canadienses. y sabes cómo los veíamos en figuras de cera y veías cómo estaban sus casas pero reproducidas. Yo me acuerdo muy bien de eso porque yo he tenido la oportunidad de convivir con nuestros pueblos mayas. Esta cultura está viva, tiene unas tradiciones impresionantes. Si nosotros fuéramos más humildes y abriéramos nuestra mente, nuestro corazón y aceptáramos lo que tienen ellos que enseñarnos, tendríamos mucho menos incidencia delictiva en las ciudades, el tejido social sería mucho mejor, tendríamos una convivencia mucho más homogénea, habría la impartición judicial que tienen ellos es mucho más justa, mucho menos envuelta, hay mucho menos, ellos resuelven las cosas de otra forma. Tienen más mediación. Exactamente, pero es mucho más expedita. Ahí te va un ejemplo. Y esto me lo comentaron porque acabo de recibir un reconocimiento del sistema judicial indígena de Quintana Roo y me llevaron a los juzgados y me dieron un ejemplo de una persona que se robó el celular de otro. Entonces, obviamente, le reconocieron el celular y las comunidades todos se conocen. Entonces, su castigo fue el siguiente. Tienes que llevar a aplanar la esplanada del pueblo. ¿Y qué crees? Agarró sus bultos, los bultó en su caballo y con su caballo llevó los bultos allá. Dijeron, no, señor, recoges lo que tiraste, la culpa no lo tiene tu caballo. La culpa la tienes tú. Así que carga. En tu caballo regresa. Vamos a mandar a varios políticos. Sí, exacto. Coincido contigo. Regresas los bultos, dejas a tu caballo ahí amarradito porque la culpa no lo tuvo él, la tienes tú. El burro resto. Pero fíjate cómo se expeditan esa justicia. Ellos entre, saben cómo llevar a cabo, fíjate, ellos tienen la facultad incluso de encasarar hasta 30 días. Lo que no pueden es juzgar delitos graves, pero manejan la justicia de una manera mucho más justa, más expedita, más sana, hasta los que entran en falta solitos se van a su castigo. Entienden que eso es lo que les corresponde por haberlo hecho. Oiga, el diputado también hablando ya más local en Cancún, tiene un proyecto también para tratar el asunto del sargazo, porque, pues, ¿cómo va? Ya estamos cerca de la próxima temporada, a lo mejor se va a la vuelta. La temporada ya la tenemos encima. Es decir, lo que sí nos ha... Y así como está el clima cambiando, posiblemente vamos a tener el doble, el triple de sargazo. No, espérate, ya dijeron que no, que es mucho menor que el año pasado. O sea, según lo que se ve, ¿no? Es menor. Ahora, no por el hecho de que sea menor quiere decir que se puede controlar ni en el mar ni en la tierra. Así es. Mira. ¿Qué medidas se están tomando entonces al respecto? Medidas muy importantes por parte de la Secretaría de la Marina. Y esto es algo que yo propuse desde hace más de un año. Si las cantidades de sargazo que nos están llegando son industriales, el sargazo lo tenemos que atender también a esa escala, a escala industrial. Esto de las barcazas y las vallas y lo que tú quieras está bien para evitar que nos llegue a la costa, ¿no? Pero eso no es atenderlo a gran escala. La Marina está atendiendo a gran escala. Hay un buque que se llamaba el Quetzol, pero un buque enorme, más grande que los buques petroleros. Está actualmente en los astilleros de Manzanillo. Ya hablé con el contraalmirante Flores, que es el que está encargado del tema del sargazo por parte de la Secretaría de la Marina, porque le dije que tengo la intención de ir a visitar el Quetzol, que ya le cambiaron de nombre y le cambiaron de nombre a Natanz. Natanz es una especie de sargazo, es el nombre científico de la especie del sargazo. Porque lo que quiero es entender qué es lo que están haciendo con esta embarcación. lo que les propuse es que el sargazo crece al doble cuando se encuentra con aguas cálidas y con nutrientes. Desafortunadamente, ¿sabes cuáles son los nutrientes? Nuestra propia contaminación. Claro, sí, son las aguas que se caen, las cálidas, las cálidas. El sargazo, yo lo describo, cuando te cortas, te sale sangre y te genera una costra. Esa es la costra del mar. El mar se está curando de lo que le estamos aventando al mar. Pero nos está devolviendo. Salud. Perdón, gracias. Salud. Entonces, el sargazo, de cierta forma, es el mar curándose de este mar que le estamos aventando. incluso, te voy a decir que si no haces nada con el sargazo, no dejas que se acumule en la arena, obviamente se descompone, genera malos olores, no lo podemos tener en zonas turísticas. Pero si no lo tocas, ¿qué quieres que genera? Playa. Porque acumula arena, empieza a generar más arena, dunas, por donde estaba el sargazo, generan plantas y eventualmente te genera más playa. Sí, pero... Pero que varía un proceso al lado. Obviamente, obviamente que eso no es lo que estoy proponiendo. No, claro. Abás te lo digo porque ya se ha visto en otras partes donde se dejó durante años. Pero también podría provocar erosión. No. No, provoca erosión si lo recoges, porque se lo llevas, te lo llevas junto con la arena. Pero ahí te va. Si sabemos que el sargazo crece en doble cada 18 días, supongamos que nos va a llegar un millón de toneladas. Nosotros conocemos muy bien nuestras corrientes, son relativamente lentes. Si te recorres 18 días de corriente, en vez de un millón de toneladas es 500 mil toneladas. Pero no te quedes ahí. Recuerde que otros 18 días ya estamos hablando de 250 mil toneladas. Ok. Y síguele. 125 mil toneladas. Otra vez, 75 mil toneladas. 37 y medio toneladas. Y así te vas reduciendo exponencialmente. Porque así crece. Entonces, lo importante es atender el sargazo hacia el sur. Porque quedó... Y en alta mar. Y en alta mar. Entonces, este barco, el buque de Natanz, va a ser importantísimo. Lo que estoy proponiendo es que le agreguen unas vallas kilométricas de 3, 4 kilómetros jaladas por dos barcos centinelas. Así les llamo. Para que sirva como embudo. Para que encauce el sargazo hacia la boca de esta embarcación especializada en la recolecta del sargazo. Ahora, eso es para recolectar el mayor volumen posible. Y te vas hacia el sur antes de que tenga un crecimiento exponencial. Ahora, una vez que lo tienes, ¿qué haces con el sargazo? Yo estoy en contra de traer el sargazo tierra adentro. A menos de que haya algún empresario que diga, yo lo quiero para mi empresa. Ah, está bien. Vete a la alta mar, interceptas al Natanz, de ahí que te lo entreguen y perfecto, haz con él lo que quieras, pero que no sea a costo del erario público. Ahora, a costo del erario público lo que sugiero, ¿el sargazo qué es? Es una alga marítima que nace, crece y muere en el mar. Es nativa del mar, no es nativa de la tierra. Entonces, cada vez que nos la traemos a la tierra, tenemos que disponer del sargazo en un lugar donde la descontosición de este sargazo genera filtraciones en los mantos acuíferos, genera... Porque podría ser muy nocivo, ¿no?, para el ser humano y para el manto fiático. Porque no es nativo de la tierra, es nativo del mar. Y además, no hay terrenos de disposición final donde llevarlo. Sí los hay, pero hay que adecuarlos y hay que invertir en este... Y se requiere de todos los residuos. En geomembranas y hay que... ¿Y cuándo llega el Natán? ¿Cuándo estaría funcionando este proyecto? Mira, voy a ir a verlo y yo calculo que a finales de febrero para ver el avance que tiene ya el contramirante Flores me dijo que sí, que adelante. Y ahí tenemos ya más información sobre esto. Ya están llegando aquí al Caribe mexicano las sargaceras, las demarcaciones de sargaceras de las barcazas que son a otra escala. Como te digo, esto hay que atenderlo a otra escala industrial. Pero lo que estoy sugiriendo es el proceso del sargazo. Obviamente se van a recoger un volumen importante de sargazo. Este sargazo tiene mucho, mucha agua, mucho contenido de agua. Entonces habría que exprimirlo, deshidratarlo y en mi opinión, hundirlo. Es decir, pero ya deshidratado, ya muerto, ya inerte, para que se convierta en lodo marítimo, en alta mar. No estoy hablando de crear islas de sargazo, ¿eh? Conforme va avanzando... Esas especies del mar, cuando se mueren, se convierten, a final de cuentas, en lodo marítimo. Sí. Peces y plantas, al igual que este sargazo, que es un alga. Pues échale ahí una llamadita a los de semarnar para que le echen ganitas al anón, porque todo esto, incluso el proceso que usted dé cuenta de tomarlo y exprimirlo, requiere de un anón, porque es una especie marina. No, te voy a explicar por qué no. Porque si lo recoges en alta mar, ya no es facultad de semarnar. Pero es... Son aguas internacionales. Ah, bueno, aguas internacionales. Estamos hablando de aguas internacionales, no de aguas de... no, ya, cuando son las aguas someras del país, entonces estoy de acuerdo contigo. Ajá. Pero lo que hay que hacer es recogerlo antes de que se nos acerque, ¿no? Y este buque tiene la capacidad de tamaño para estar en las aguas más picadas, ¿no? Porque es un buque enorme. El diputado Luis Alec seguramente nos da para más para practicar con usted y la invitación es para que próximamente en 15 días regreso otra vez aquí a la serie de Cancún Channel y sigamos platicando y nos diga si cómo va el proceso electoral, va a estar en campaña, ya se va a lanzar, si no, desde arriba del bungee, si, si, lees un reto en esto y pues que nos dejan platicar si esta campaña de nada porque veo que está activo en todos lados. Pero lo vengo haciendo desde que asumí la diputación. Desde que estaba niño, dice él. Es cierto, si conocieras a mi papá, así es, es que así nos quedaron. Yo le digo a todo el mundo, mira, si sabes que soy empresario, ¿Sabes cómo soy? ¿Para qué me invitan? Es lo que digo, soy empresario, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pues tiene mucha competencia, ¿no? Pues tú dirás. Hay varias. Tú dirás. Mujeres en especial, ahí que se andan. No, pero ¿de qué estás hablando tú? ¿Del bungee o de la...? De todos vamos. ¿Se va a mandar al bungee? ¿Al bungee? Fíjate que nunca lo he hecho. Sí, pues tipo, Sandra, ¿qué tienes? Nunca lo he hecho, pero tengo muchas ganas de hacerlo. No, al bungee de la gubernatura. Ah, esa, pues mira, ahí te va. Si a la camarógrafa que la tienes conectada, se la pasa buscando su próxima chamba en vez de hacer su trabajo, pues la corres, ¿estás de acuerdo? Porque la contrataste para hacer ese trabajo. A mí me contrataron, me contrataron, me fui electo para ser diputado y yo estoy haciendo mi mejor trabajo como diputado y eso es lo que quiero, que mi trabajo hable el exilio. Bueno, nos invita a conocer el bungee de Bernardo. ¿Por alguien? Para lo que lo grabemos. Ahí está. Vamos. ¿Se avienta a Sandra? ¿Se avienta a tú? ¿Se avienta a tú? ¿Se va a ser la primera? Diputado, muchísimas gracias por darse ese espacio de venir a platicar con nosotros a Campuchan. Gracias Sandra. Muy placer. Y pues la invitación queda en fin para que venga próximamente. Muy amables, muchas gracias. Y hablamos ya de cuestiones políticas. Bueno. Que no le gusta mucho a mí. No, no me gusta. Muchísimas gracias amigos, pues hasta hoy hemos llegado al final de nuestra mesa de seguridad. Perdón, nuestra mesa de turismo, la de seguridad ya fue el lunes. Nos vemos el próximo viernes en nuestra mesa de cultura. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias. Gracias.